Hola amigos, ¿qué tal? En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, Toño Centella reveló que está atravesando un momento delicado por el fin de su matrimonio, asegurando que hubo una infidelidad. Además comentó que él le dio todo lo que una mujer quisiera tener. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El cantante de cumbia, Antonio Wilder Domínguez, más conocido como Toño Centella, sorprendió el último sábado 25 de julio al anunciar en Facebook que su relación sentimental con Joana Rodríguez no iba más. Doy por terminado mi relación matrimonial con la persona Joana Rodríguez, quien era mi esposa. Es triste y penoso para decir todo esto, pero es así. Seguiré adelante con mi conciencia tranquila, porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor y respeto, indicó Wilder Rodríguez. Ahora Toño Centella confirmó que su esposa Joana Rodríguez le fue infiel. El conocido intérprete peruano aseguró que la pandemia del coronavirus pudo haberla afectado emocionalmente. Ella lo encandiló con su belleza y juventud, al punto que él rápidamente la convirtió en su esposa y a lo largo de 12 años de relación le puso el mundo a sus pies, la llevó a conocer el mundo, Japón y Francia incluidos. La llevó de compras en esos países, le cumplió caprichos como cirugías estéticas y grandes celebraciones en su cumpleaños, donde las mejores orquestas peruanas tocaban para ella. Yo tengo mi conciencia limpia y tranquila. Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, mucha fidelidad, mucho todo le di. Yo creo que le di demasiado y tenía todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era bien amorosa, cariñosa y el virus lo cambió, creo. Es que fue el virus, pero emocionalmente. Puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no, pero la infidelidad no. Cabe precisar que Toño Centella, quien celebrará el aniversario de su orquesta musical este lunes, informó en redes sociales que seguirá avanzando en la vida. Ahora seguiré mirando al futuro. Nada me detiene porque de amor no se muere. Y porque Centella siempre será Centella, expresó Antonio Wilder Domínguez a sus fanáticos. Me cogió a mi casa donde celebramos los cumpleaños de Joana. Nos celebramos los cumpleaños y ella me pedía orquestas. Bueno, yo de amor, yo le complacía. Le traía Cartagena, Michel Robles, Ensamble y también me pedía Zaporojo. Entonces yo pienso de que aquí se conocieron. A ese muchacho le mostró mi casa, le le daba inclusive, tío, ¿cómo estás, tío? Me pidió prestado plata. Esta cadena y este reloj, ahora lo tiene él. Y eso me indigna a mí. Porque he sido mal al regalar mis cosas, mi reloj. Se me perdió de la nada ese reloj. Pobre Toñito. Pero como bien dice él, de amor nadie se muere. Y lo importante, en todo caso, es que él hizo las cosas bien. Ahora desearle mucho éxito en su carrera. ¿Te esperabas esta noticia del cantante? ¿Qué opinas de la infidelidad de su esposa? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.